El ejército dice, el ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Estamos, estamos El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Oh, levante supramor, levante su adonación, ejerci todo el bien Que bueno es el Señor, que bueno es el Señor, que bueno es el Señor Somos amigos del Rey, ¿cuáles privilegios son esos del amigo del Rey? Santo, Aleluya, Santo, Poderoso Dios ¿Quién soy yo para que me supiese y que supiese mi amor? Es verdad lo que tú hoy me dices Me has dicho que me amas Aleluya, Aleluya Me asombrará ¿Quién soy yo para que en mí tuvieses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices Que me amas Me asombrará Eres mi amigo, eres mi amigo, eres mi amigo, eres mi amigo, pienso amigo soy Eres mi amigo, eres mi amigo, eres mi amigo, eres mi amigo, pienso amigo soy Somos amigos del Rey, somos amigos del Creador del Perzo Que me amas Que nos amas Que nos amas Que soy yo y que soy yo para que en mí tuvieses y que escuches mi clamor Es verdad, es verdad lo que tú hoy me dices, que me haces, me asombra, eres mi amigo que, eres mi amigo que, eres mi amigo que yo amigo soy. Eres mi amigo que, eres mi amigo que, eres mi amigo que, eres mi amigo que yo amigo soy. Se le ven amigos de Dios, se le ven amigos de Dios. Se le ven amigos de Dios, se le ven amigos de Dios. Tú eres tuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más decimos de nuestro amigo, Él es majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo fiel, su amigo soy. Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo fiel, su amigo soy. Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo fiel, su amigo soy. La palabra habla de un profeta que subió al monte para encontrarse con Dios. Y como lo leo yo, yo me imagino que al subir, subió solo, pero con un deseo desesperada para ver a Dios. Pero al regresar, regresó lleno y regresó con un amigo, y regresó con un amigo que se llama Dios Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí en esa montaña hablaron y construyeron ahí su relación y se conocieron íntimamente y pudieron hablar y disfrutar mutuamente de su presencia. Yo creo que todavía no hemos bajado del monte, todavía estamos allá en el monte, disfrutando de la presencia de Dios, de su intimidad. Diciéndole, quiero ver tu gloria y Él diciendo, yo te la quiero mostrar. Ah, qué bello es el Señor. Poderoso eres Señor, Padre mi Dios. Poderoso eres mi Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. No sé si hay una canción. Loren, ¿tú crees que ustedes podrían improvisar esa canción? Oh moradora de Sion. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Aleluya. Porque vamos a alabar a Jehová. Vamos a alabar a Jehová. El Señor cuando los hermanos entraban por ahí, nosotros estábamos regocijados. Y el Señor me llevaba, yo cogí el pandero, el pandero y yo le daba al pandero porque entendía, entendía. Mucho, yo sé que muchos de ustedes, muchos de ustedes para ir a ese retiro tuvieron lucha, tuvieron batalla. Tuvieron batalla. Y el Señor me llevaba al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel cuando iba a la batalla y vencía, regresaba con júbilo. Regresaba con júbilo. Por eso veíamos, lo veíamos que llegaban con júbilo. Y el pueblo allá los recibía también con júbilo. ¿Por qué? Porque habían vencido. Habían vencido. Ustedes tal vez fueron con muchas luchas, muchas pruebas. Yo sé que el enemigo se quería levantar para que ustedes no recibieran esa bendición. Pero ustedes vinieron, oh, vinieron como descendió Moisés de allá con el rostro resplandeciente, lleno de la gloria de Dios. Yo sé que ustedes vinieron llenos de la gloria de Dios. Por eso yo quiero que cantemos esa canción y nos regocijemos. Porque el pueblo está regocijado. Porque hay una victoria. Hay una victoria que celebrar. Hay una victoria que celebrar en estas redes. Aleluya. Y regocijense. Regocijémonos. Regocijémonos. Aleluya. 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 Aquellos que vinieron con ese gozo, impactan de ese gozo. Impactan de ese gozo al pueblo. Impactan de ese gozo al pueblo. El pueblo lo estaba esperando. A ustedes ansiosos. Porque sabían que ustedes iban a traer de allá algo hermoso. Aleluya. Yo les dije que no hemos bajado del monte de Sion. Aleluya. Oh, Dios. Ven, vamos. Oh, moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Grande es su hermosura. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia. Los gozo a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Grande es su hermosura. Grande es su hermosura. Tú eres grande, mi Dios. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, mi Dios. Grande es su hermosura. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Mi Señor, oh yes, oh yes, oh Santo Dios Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso avanzaré Ay, Señor, alabaré Grande es Jehová, digno de alabar Grande es Jehová, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres poderoso Jehová, grande es tu nombre Aleluya Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande papá, sí Señor, sí Señor, sí Señor, Santo Dios Aleluya, el Señor ha hecho cosas grandes con su pueblo El Señor ha hecho cosas grandes El Señor ha hecho cosas grandes Había un pueblo que estaba en tiniebla, que estaba atado por el pecado Y el Señor En propiciación de esos pecados Se entregó voluntariamente por tus pecados, por mis pecados Que cosa más grande que esa tú quieres El Señor se entregó por tus pecados, para hacerte libre Para hacerte libre Para hacerte libre Para que tú seas libre del pecado Aleluya Gracias Señor Oh, gracias porque no libertaste papá Aleluya, gracias Señor Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Un poderoso aplauso al Señor Oh, que lo oigan los demonios Que lo oigan los principados Que se estremezca Aleluya, Padre Santo Gracias mi Dios Gracias papá Señor Bendito Dios Gracias Padre Señor Porque posiblemente en esta semana Tú hayas tenido Tú hayas tenido lucha Pero estás aquí adorando a tu Dios Queriendo decir que tú has vencido Que tú has vencido Aleluya, Aleluya Bendito Dios Santo eres Señor Veo muchos rostros hermosos Muchos rostros que están resplandecientes Le damos la más cordial bienvenida Eh, primeramente yo voy a Yo voy a A darle la bienvenida a las visitas Tenemos, tenemos Tenemos unas cuantas visitas Eh, y después vamos Le estamos dando también la bienvenida A los hermanos que vinieron De ese retiro maravilloso Con el Señor Ese encuentro precioso con el Señor Aleluya Le damos la bienvenida hermano Gracias a su casa Gracias Y más tarde Más luego Que presentemos la visita Vamos a estar viendo Oyendo Algunos pequeños testimonios Porque yo sé que Que hay testimonios Yo sé que hay testimonios Yo sé que el Señor El Señor Cuando tú te separas Con el tú El Señor te habla Aleluya Yo voy a A pedirle por favor Que se ponga de pie A esta visita A Carlos Ángel Macías Carlos Carlos Ponte de pie Dios te bendiga Dios te bendiga Bienvenido 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 Usted está bien El gozo Aleluya Poderoso Dios Santo Dios Eres poderoso Mi Dios También tenemos A Henry Rodríguez Henry Ponte de pie Henry Rodríguez Barón Dios te bendiga Bienvenido 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 a la casa Del Señor Aleluya Aleluya Santo Dios Eres maravilloso Dios Barón Déjame leer Tu nombre Tu nombre es Carlos Oh Carlos Macías Señor Oh Tenemos al Padre Y al Hijo Bienvenido Barón Bienvenido Bienvenido Aleluya Aleluya Gloria Gloria a tu nombre Señor Padre Nos regocijamos Nos regocijamos En ti Padre Señor Alabado sea tu nombre Papá Eres hermoso Eres hermoso Mi Dios Eres precioso Papá Santo Santo Eres Santo Eres Santo Eres digno De alabar Eres Rey Sobre todas las cosas Papá Gracias Señor No se canse No se canse de darle Gracias No se canse de darle Gracias Santo 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 Alabar a tu Dios Alabar a tu Dios Aleluya Aleluya Padre amado Señor Eres poderoso Dios Aleluya Aleluya Nada hermano Yo sé que Que Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando yo fui Cuando yo fui A ese retiro Que nosotros no queríamos Salir de ahí Yo me imagino Como se sienten Ustedes Regocijados Nada Como decía ahorita Yo sé que Algunos de ustedes Que tienen Un pequeño testimonio De lo que El Señor El Señor Hizo en su vida Así que si Yo le voy a A pedir Por favor No se paren Todos Todos no se paren Uno a la vez Uno a la vez Uno a la vez Aleluya Bendiciones mi hermano Dios me los bendiga Aleluya Podemos darle Un grito de júbilo Al Señor A la una A la una A las dos A las tres Un grito de júbilo fuerte Yes Por la victoria Que el Señor Nos ha dado No se oyó Mis hermanos No los oigo One Two Three Yes Aleluya Amén Dios es precioso Dios ha sido bueno Y me siento Como que acabamos De bajar De una montaña Y es que bajamos De una montaña Venimos de la cima Y gracias a ustedes Mis hermanos Por sus oraciones Mientras nosotros Estábamos allá Yo sé que había un ejército Aquí en casa Que estaba orando Y eso hizo Las cosas allá Diferentes Aleluya Porque somos uno solo Es una iglesia Bien unida Y eso es lo que Le damos gloria al Señor Por eso Por lo que Dios Está haciendo Y en el trabajo De la iglesia Porque mis hermanos Y la iglesia No hace lo que El Señor Nos ha mandado Hacer Para que somos Iglesia La iglesia Está trabajando Está funcionando Está cambiando Vida Está cambiando Familias Matrimonios Para la gloria Del Señor Amén Y mire Yo sé que hay unos hermanos Que quieren compartir Con ustedes Amén Roberto ¿Tú quieres ser el primero? Amén Un aplauso fuerte Al Señor Hermano Roberto quiere compartir Prepárense Can I get a chance 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 All right Well Whoever doesn't know me I'm Roberto I work in the back With the sound With Iman And I was forced To go to encounter My mom And my dad Forced me to And Iman And he did too Manuel y el pastor también And it was a blessing man I love him so much Amo la iglesia What happened there was They touched on subjects That I never was comfortable With talking about With the pastor Or my mother Or my father Tocaron allá Unos temas Que nunca me sentía Cómodo Hablando con mi papá Con mi mamá Con el pastor And I cried my eyes out Y lloré tanto I got headaches Que me dijeron Hasta dolores de cabeza And They touched on Forgiving people They touched on Forgiving people Hablaron de Perdonar a la gente So When they were Talking about that I was Grumpy I was like You know what Why should I forgive These people Who've done Damage to me And In my head I was like Man They don't They don't Care about me Why Do I have to Put My Time Into Forgiving Them And It's just The first step That I need to take To change my life Y ese fue el primer paso Que tuve que tomar Para cambiar mi vida That's enough So The people who I forgave In my life La persona que he perdonado En mi vida Was my sister Fue mi hermana My mother Mi mamá My father And the rest Of my family Y el resto De mi familia And The racist people Who've always Attacked me In the school Y Gente que siempre Me ataca En la escuela And You know It was hard For me To Just let it go Fue duro Para mí Perdonar Because I've always Had Like Resentimiento Against these people Tenía mucho Resentimiento En contra De toda esta gente That's why I always got Ticked off easy Por eso siempre Me enojaba Fácilmente And Mami Papi Can you come here Mami Papi Vengan Peace Gloria a Dios Since I forgave You too I wanted to ask For forgiveness From you too Que yo les hice Daño a ustedes Que yo les he fallado a ustedes No one talk about me Crying Nobody Nobody saw that I Tried calling My sister I tried calling My sister Traté de llamar A mi hermana I didn't have No signal No tenía señal Later Later I'm gonna call My sister Más tarde Llamaré a mi hermana And If we can I would like to Let Everyone hear My conversation Si es posible Quisiera que todos Escucharan mi conversación Con ella Now I want to Talk to All of the youth Ahora quiero Hablarle a los jóvenes This is our first step Este es nuestro primer paso We're gonna change Patterson Vamos a cambiar A Patterson Aleluya I'm turning to Keisha Keisha Keisha's always Talking about this Keisha Siempre Está Hablando De esto And You know We always Like Yeah Yeah We're gonna Do it Y Siempre Decimos Vamos A hacerlo But we don't Do nothing About it Pero nos Quedamos sentados Todo el tiempo So from now on De ahora en adelante I want to Lead whoever Wants to follow me Ya quiero liderar A quien quiera Que me siga Me And Emmanuel Yo y Emanuel We've been talking About setting up The studio Hemos estado Hablando Del sonido En el estudio We've been talking About Buying This location In Patterson To rebuild it Hablando De comprar Este lugar En Patterson Este building Oh my god So we could Have a place Where all Christians Of New Jersey Could come to Para que toda La gente De Nueva Jersey Pueda venir Con una visión Ma grande Que la del pastor Aleluya Santo Es lo que Dios hace So with that Being said I want to Thank Keisha Lauren And Julie Gracias Keisha Lauren And Julie And Because Without Any of Y I Wouldn't Be able To be here And talk About this I was always shy And insecure Not anymore But But Ya No Aleluya Amen Un aplauso Fuerte Al Señor Hermano La gloria Sea Para el Señor Amen Amen El altar Está abierto Así es Carlos Macías Un poquito de agua Amén Mis hermanos Tenemos Un fin de semana Glorioso A él Lo conocimos En este fin De semana Fue invitado Por Chino Y Kicha Vamos a dejar Que él comparta Lo que tiene Partir con Nosotros For those of you My name is Carlos Macías And I'm Gonna have to Give you a brief Of my history So you can know How I came to Find God And how I was able To have My son Find God Mi nombre Carlos Macías Y Si Amen Aleluya Yo sé que el pastor Está cansado Así que yo le voy a ayudar Mi niñez empezó Un poco difícil A los 18 años Entré a la Marina En el 91 Fue al Golfo Y vi a muchos De mis hermanos Morir en ese lugar Así que mi historia Es así Nosotros somos entrenados A ser guerreros Y poner nuestras emociones A un lado Esa es la única manera De sobrevivir Allá afuera No podemos dejar Que las emociones Tomen control Porque si no Morimos Pero he entendido Después que nació Mi hijo Que todo lo que me enseñó A ser un hombre fuerte Allá Era todo una mentira Amén Aleluya Sí señor Sí señor Sí señor Aleluya Gracias 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 Cuando yo vi a mi hijo Abrazar a Dios Fue un sentimiento Que me sobrellevó Y yo nunca hubiera podido Hacer esto sin ustedes Aleluya Sí señor Gracias 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 En el 2008 Perdí a la madre De mi hijo Al cáncer Mi niño solamente Tenía ocho años En ese momento Y estaba solo Y mientras ellos Enterraban a mi esposa Mi hijo Brincó Y entró En esa tumba Y yo levanté Mis ojos Y pide a Dios Y yo cogí a mi hijo Con un brazo Y lo saqué De ese hoyo Y lo puse Sobre mis hombros Y lo llevé De ese lugar Pero Dios Me dio la fuerza Para levantar a mi hijo Eso no fui yo Gracias señor Gracias Jesús Gracias Gracias señor Y me paro Delante de ustedes Yo soy un policía De aquí De la ciudad De Patterson Y lo que yo hago Es porque amo A esta ciudad Porque yo creo Que yo soy Un guerrero De Dios Y yo peleo Contra Las tinieblas Cuando estoy Allá en la calle Pero yo sé Que no lo puedo hacer Como un hombre Solo Y necesito Su ayuda Para que ustedes Impartan El amor A la vida De mi hijo Porque sin Dios Y sin mi familia Espiritual Este hombre No puede hacerlo Solo Y no me da vergüenza Decirlo Pero necesito A Dios En mi vida Para ser Un buen hombre De mi hijo Gracias señor Hermano de esto Es lo que se trata El evangelio El evangelio No son estas paredes El evangelio Son vidas Que encuentran esperanza Aleluya Aleluya Este es el Amén Así es Vamos Aleluya Gloria a Dios Dios nos hace humilde Amén Alguien que nunca Ha querido hablar Aquí en público Como Dios Transforma Las vidas Aleluya Praise you Lord Para que los Que no la conocen Ella es Julie Fernandez La hija de Ibel Quería esperar Que llegara Mi papá Pero él No ha podido Llegar todavía Y quiero compartirles Mi testimonio Cuando yo empecé A venir a la iglesia Yo sentí algo Tremendo Pero tristemente En su Empezó